bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis bueno aquí está el videíto del ron tour por mi habitación actualizada hasta el día de hoy diciembre de 2019 y bueno todo esto que veis aquí todo esto es mi habitación entera que todo esto es mi habitación así que vamos a empezar vale aquí tenemos la tasa de crash tin racing nitrofuel los funcopop del perdigón y simba de rileón aquí tenemos el funcopop de crash de coche de tin racing de nitrofuel aquí tenemos el espiro el quemador de incienso bastante guapo la verdad aquí vemos el funcopop mini funcopop o sea figura de vinilo de polar de crash tin racing nitrofuel y tenemos un adorno de navidad que es un perrito sí tenemos una taza de chi que es el gato este del manga japonés de los dibujos japoneses también aquí tengo tres pelillos con una piruleta que no me la comí que la dejé ahí porque me gustó y hay piruletas que no que no me gustan comérmela aquí tengo pegatinas en mi armario y más pegatinas por ahí pero aquí lo están tapando las cajas de esto sí esta es la caja de del cable de o sea para poner el mando de la pc 4 del equipo o de hola nintendo suyo el móvil también podéis poner ahí como un soporte vale bueno dentro aquí tengo un picacho bastante bueno este picacho de los años 90 de los primeros cachos y que salió creo que era antes para el gel para lavar de las manos y creo que recordar de segunda mano muy bien esto es una pulsera que me tocó luego de la promoción esta que está viendo nueva en mercadona aquí en españa bueno esos son son colirios bueno no son sueros para para mi aleje a para mi alergia que lamentablemente estoy en esta temporada fatal con la alergia y bueno bueno esto era para para ser en el oído que no sé por qué razón se me acumula más de lo normal pero bueno aquí tenemos la sección de aquí tenemos la sección de manga de pokémon y tal aquí tenemos super mario de doraemon el dulce hogar de chi que es el el gatito ese que habéis visto la de la taza así que atrás tiene mi nombre pero no le voy a dar no le voy a dar la vuelta porque si no sería mucho y va a durar mucho el vídeo ok aquí tenemos mangas de pokémon mangas de pokémon aquí tengo una un porta sándwich que venía con la promoción de la piara mirar de la piara y aquí tenemos la parte de atrás que pone aquí que pone 2019 de tratar ok muy bien aquí también tengo otros libros que no solamente leo mangas también leo enciclopedias cosas relacionadas con tediosauris de fantasía de animales y todo vieron esto lo tengo desde muy chica muy joven lo tengo de recuerdo más que nada sabes bueno aquí tengo más cositas animales y tal una enciclopedia aquí de perros bastante buena la verdad tengo aquí libros de Disney como Mulan, Winnie the Pooh, La Sirenita y tal no sé si enfoca bien vieron Tarzan, Mulan, La Sebastián de la Sirenita, Winnie the Pooh y tal, tal, tal también de perros bueno esto es para los mosquitos el ambientador y bueno aquí tengo más libros los sauritas, las divinanzas y tal aquí en la puerta pues tengo poster tengo pegatina tengo un dibujo de Rob Roof una de mis pasiones también es el dibujo seguido de otras manualidades aquí tengo más pegatina aquí tengo bolsas de de la promoción de chocolate en el letra fino de este año una promoción que hubo aquí tengo más dibujos las evoluciones de Rob Roof el licanro nocturno y el diurno y aquí tengo a Spirul Dragon también también digo esto que lo hice para la puerta de Pikachu hecho con jamapea que son las bolitas esas de colores que hace la verdad que está bastante bien esto en verdad era de de un pijama no, de un pijama no de unos calzoncillos la cosa como son unos calzones y bueno tengo una gorrita de Pikachu que me dieron en una tienda friki en mi ciudad gratis, totalmente gratis bueno ese es un cuadro que hice con con mosaicos y azulejos la verdad que está bastante bastante bien lo estuve haciendo en un taller y a ver qué más puedo enseñaros así la cama bueno la funda que me regalaron que está bastante chula la verdad es muy chula muy 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 chula bueno mis auriculares que le voy a poner por ahí bueno la funda de de la almohada que en verdad es para un cojín grande pero lo he puesto ahí como he podido para que sea una almohada con el diseño de la poker bastante chulo y bonito esto de Pokémon aquí tenemos aquí a Charmander a Pikachu a Squirtle y a Bulbos bueno son peluchas que no tienen nada que ver así que lo he puesto ahí por ponerlo bueno y aquí bueno aquí también tengo peluchitos así también como monederos y tal este es falso está bastante bien el detalle aunque sea falso pero bueno este de Pikachu este sí es original tiene la etiqueta en verdad este es como si fuera imitando a Pou pero no está la Pokéball la Pokéball la tengo en el estante en la estantería y bueno aquí tengo llaveritos de 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 enfoca enfoca ok de 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 Totodile Chicorita un montón de cosillas ahí es es Navy de la quinta generación tengo la etiqueta que no se la quité por coleccionismo bueno ¿qué más? bueno esta mochila en la generación de la generación de Pokémon está bastante chula porque tiene aquí el detalle de los Pikachu aquí en la mochila bastante bastante bueno el detalle que tiene aquí las cremalleras que son de de Pokéball de verdad muy bonita muy chula súper barata me costó súper baratita aquí tengo el ordenador portátil que ya el pobre ya tiene sus años ya lleva ya casi 10 años conmigo y bueno todavía sigue dando fuerzas el pobre la verdad aquí tengo un gorrito de Pikachu la ventana aquí tengo a Pikachu que fue comprado en una feria tengo poster un poster de Nintendogs tengo un dibujo de Bowser aquí también tenía dibujos lo que pasa que esta parece demasiado mala para que se pueda poner aquí dibujos y tal no se puede tengo pegatinas algunas estaban despegando pero bueno pegatinas más pegatinas aquí tengo a Pikachu una hucha una hucha una hucha por ahí tengo más cosillas mochila de Pikachu así también para cortar o sea una mochila y me tanto una mochila pero una mochila también pero es como mochila también a la vez a la vez que peluche aquí tengo a este Pikachu así como una mochilita ahora pasamos a lo que más puede interesar mi tele tiene pegatinas tiene pegatinas así también pegatinas de Pokémon y tal mi pasión por Pokémon no se nota ¿no? la mochila aquí tengo esto del Espiro con el mando de la PS4 que lo está sosteniendo que es un soporte como ya dije anteriormente ¿ok? está bastante bien hecho el detalle mando a la PS4 ahí un peluche de Mickey que me lo regalaron la taza de Rey León mi PS4 catálogo de juguetes de este año que bueno la PS2 mi Nintendo Gamecube aquí tengo la gorra una gorra de Bulbasaur una gorra super antigua de Pikachu aquí tengo los Metal Tags de estos son del año 2006 que los tengo así aquí tengo un par de ellos unos cuantos de ellos bueno nos han enseñado esto de esta parte de la cama peluche de Pikachu bulo azul Charmanderia Squirtle difícil edición por supuesto por cierto rojo azul y la edición japonesa la verde bueno aquí tengo más cosillas figuras del Valle encantado un poco variado las etiquetas que no las tiro porque me gustan de las camisetas de las ropas y todo de las camisetas del Espiro que no las tiro porque me gusta mucho estas cosillas como tengo aquí el tablón para guardar cosillas vieron las etiquetas y demás esos son de los botines del Mario Kart son de los botines del Mario Kart bueno lo que iba enseñando tengo aquí una figura del matón eso de Pupilkin de Bulpys chapita que es muy bueno eso de perrito también me gusta muchísimo el animal ya dije ese style falso Pido falso falso también suba falso Psyduck Loader también son de la promoción de bueno son de una promoción de este año de la película de Pikachu Pingu su hermana aquí tengo piruletas de Pokémon que las pobres están hechas por voy a no me las como porque me dan una lástima tremenda las cosas como son me dan muchísima lástima comérmela pero mira cómo están las pobres al final creo que las voy a tener que tiene pero bueno una Pokéball que me hizo a mi madre de Goma Eva las figuras Totaku de Spiro de Dragón y Crash Bandicoot Golden sí figuras Totaku de Banjo Kasoja un sacapuntas que parece un Tetri Minion del Tetri una figura de que salió en los huevos Kinder de mascota la libreta de Spiro del Dragón también tengo un llabrito del Spiro del Dragón que me costó 1,95 por una oferta de los Black Friday del año pasado Spiro de Dragón peluche de los primeros peluches que tuve figuras Funko del Spiro figuras Funko de la Mascara Cuagu una foto mía Pikachu Funko Pod Charmander Funko Pod esta tasa que me costó 5 euros así bastante chula la verdad aquí tengo Jammabea hecha todas por mí todas todas por atrás de estas dos figuras pues tengo más más figuras de Jammabea lo que pasa que no se ven porque está tapando esto obviamente esto de la nosilla que siempre lo he guardado y esto del Pikachu también regalito de Reyes de este año ya lo mostré en un vídeo ese sí del Sony también por la camiseta del Sony por la pegatina o sea de de Mario Kart y la otra es del peluche de Pikachu así sí estos son de unas cartas de Pokémon falsas pero bueno las he guardado ahí porque me gustaban mucho aquí tengo un póster de Spiro de Dragon la trilogía remasterizada para PC4 Kiss for Juan y TenoSuit PC también tiene otra parte por atrás pero esta fue la que me gustó detective Pikachu que solo pegó mi madre ahí en la pared y todo la etiqueta de sí de la camiseta de Rillian que me regalaron Robroof de Pokémon Sol Luna otra Sol de Ultra Luna hecho por goma esta también máscara de Aku Aku de más aquí tengo este sector también tan bonito que parece ser que es lo que me ha llamado la atención la bandolera de Pikachu tengo aquí VHS de Pokémon también tengo otro también tenía de Super Mario Bros pero se me perdieron no sé dónde andarán de Digimon de Unai de Donkey Kong películas de Pokémon blanco y negro de Victini bueno un despertador bueno un pez de de Bigacho sí es decir que por atrás de ahí por atrás de ahí tengo una colonia una colonia de Pokémon está muy bueno y esta parte de aquí taza este tipo un poquito variado de todo taza la caja de la PS4 y la caja de la 3DS ahí la caja de la Nintendo 2DS ahí la tocha la primera que sale una Nintendo DS no la 3DS un SS de Pikachu que me regaló mi hermana más cosillas de Pokémon y tal aquí tengo peluches figuras de Mario Kart de Mario promoción de Madonna porque lo que sea ese Mario Bros de moto 50 centimillos nada más esa bola que veis ahí es donde estaba el Poe de Charmander que os he enseñado en la cama o sea en el borde de la cama ahí sí y bueno de Bulbasaur Charmander Pikachu Suiko esto es un gorrito de Navidad que bueno así cuando es Navidad pues lo ponemos y tal algunos personajes Yoshi una tontería que hizo mi madre para hacer la gracia ponerlos todos ahí bueno cositas de animales Mario Bros fundas de 3DS truches de Pokémon negro blanco un pez de Mario también uno que compré por 4 horas en una feria un evento que hubo y bueno más cosillas por aquí mi sector de videojuegos de Nintendo Pokémon Saphiro Pokémon Crystal Nintendo 64 Pokémon los típicos Pokémon Stadium Mario Party 2 Mario Party 3 Dark Digers Mario Tennis Super Mario 64 Pokémon Snack Yoshi's Story Banjo Kazoo y todo eso Drill Bull de la quinta generación todo esto Fennekin y Fracky de la sexta generación figura de promoción de Pokémon blanco y negro el trío de las nubes de la generación uno de la quinta generación de Tesselia Popplio Groobbeam Roulette unas pompas de jabón de Mario Bro a Pokéball también Juego de 3DS Pokémon los típicos Pokémon Ultra Sol Sol Rubio Mega Aiki Super Pokémon Rumble Mundo Mega Misterioso etcétera Pokémon Rubio Mega o su edición limitada Steelbook de la promoción de Enelmas o en el Mercadona donde sea de los Fosquitos que venían estos de por la película de Detective Pikachu o juegos Pokémon o sea los juegos de Game Boy típicos Pokémon Super Mario Bros. de Luz tengo un montón aquí bueno una funda para guardar a Game Boy del Wario juegos de Game Kew Pokémon Colosión Battle Revolution tengo un montón aquí voy a enseñar más mis juegos de Win mis juegos de Game Kew creo que más o menos se puede ver bien percatar vamos a ver si esto se queda así ahora quédate así quédate así quédate así no 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 te caigas ahora por favor vale y esto fue un regalito también de Reyes para poner el soporte para el teléfono más cosillas tengo aquí mi sector de de Sony de juegos de Sony tengo en PC1 originales los dos Harry Potter el Pedro de su locura Crash Pass Crash Bandicoot corta de acá de nuevo aquí tengo el Crash Team Racing Nitrofiol que estoy súper enviciada a este jueguito sí aquí tengo Spiro Reni Trilogy Crash Bandicoot Nessari Trilogy Resident Evil 4 Rayman Legend Ratchet & Clank Yook Alayla Un Chater Legado Perdido aquí tengo también aquí tengo también el Spiro 1 y el Spiro 2 el Rayman tenía el Toy Story de PC1 pero se me perdió tengo aquí cartas de Super Mario Galaxy 2 que son falsas pero bueno aquí tengo son tazos de Pokémon que tengo aquí tengo la figura de Amiibo de 8B de Zelda Ibizaure Quirte Olimar de Pikmin Toad Bowser aquí tengo más figuritas de Pikachu por más de Nervor King tres figuras de Skyland Spiro Cinder y otros de Pokémon que regalaban con la reserva de Pokémon X y Y el cofre de Zelda que este me costó 5 euritos la verdad bastante bueno Zekro un Pikachu que cuando está tiene un botoncito para que se ilumine Hamabeas de Crash Bandicoot Pipruz de promoción de McDonald's Unde de Nerv Generación XY Donkey Kong Hamabeas de la primera evolución del ítem Torracat creo que se llama así creo que sí Lick and Reforma Crepuscular también hecho de Hamabeas Detective Pikachu promoción de Burger King promoción de Burger King también este Bulbasaur un Pichu o sea el Pichu Picoreja que compré de segunda mano bastante bueno bueno aquí tengo más juegos de PS2 tales como Spiro de Enter Dragonfly la leyenda de Spiro Nuevo Comienzo la leyenda de Spiro La Noche Eterna tengo el Crash Bandicoot de Insanity tengo el Crash The Wrath of Corte La Venganza de Corte Sonic Ratchet & Clank Rhyman Kingdom Hearts 1 Los Sims Dead 4 Speed también tengo uno por ahí Peter Jackson King Kong Official Game of the Movie muchas cositas muchas cositas la Wii que la tengo ahí esto de Mario Bros y de Zelda Zelda la tengo ahí de Linda y Zelda lo que pasa que no se ve bien pero bueno son figuritas súper pequeñas tengo las ediciones así limitadas de Kirby Planet Robobot Yoshi o sea Pochi y Yoshi Wally World que vienen con la figurita de amigo dentro ahí viene el Kirby y ahí viene el Pochi el perrito sí Mario eso fue un regalo con la reserva del Kirby que también tengo su cuaderno también tengo su cuaderno pero o sea la libertad la libertad que venía pero está guardada debajo de mi cama una de mis partes favoritas también que son las figuras de de Pokémon una pasada un momentito voy a en el cajón también tengo más cosas voy a con la linterna para que se pueda ver mejor ¿verdad? ¿verdad que se ve mucho mejor ahora? ¿a que sí? claro esas son todas mis figuritas de Pokémon hasta ahora ¿no? Hamabeas de Bulbasaur Ibiza Charmeleon War Turtle las figuras de Solgalio por la reserva del Pokémon Sol Licanro Crepuscular Rodón Primigenio figuras de Épicach por el 20 aniversario Kyurem negro y Kyurem blanco bastante chulo tira todo Jolteon no es original pero está bonito guías oficiales de Pokémon y tal revistas de Nintendo juegos de PS3 Resident Evil 5 Digimon All Star Rumble dos figuras de Digimon Gomamón y el otro de Digimon World dos Grand Theft Auto Realtad de Denteon Resident Evil Revelation Lego Jurassic World aquí en esto tengo estos son cartas de Pokémon ¿vale? aquí también tengo a ver tasas de promoción de Denosilla con Pokémon de la séptima generación Rob Roof unas botellas de Pikachu más tasas de Pokémon ¿vieron? Pikachu y eso ahí tengo algo de Mario Bros de Nocilla también de edición no de cosas así de promociones ¿vale? también tenía uno de del Yoshi ¿dónde está? también tenía uno del Yoshi tío también tenía uno del Yoshi bueno aquí también tengo globo con Inde Sinchan a ver aquí también tengo pegatina y en el armario también tengo más cositas voy a enseñar enseñar más